no sé respetar la privacidad o qué qué te está pasando por qué tan desesperada hoy no hay día de grabación bueno es día de grabación qué es eso qué es eso explicarme el especial 10.000 suscriptores y es cierto y ahí estás por eso que tengo trabajando conmigo señora productora así que gente vengan para acá vengan para acá el día de hoy sean bienvenidos al especial 10.000 suscriptores el día de hoy claro que sí les voy a enseñar dónde grabo o sea mi habitación el día de hoy haremos un room tour qué qué señora productora mi ropa si es cierto antes de hacer el room tour pues vamos a poner unas tomas épicas así que y bueno que te ahora sí ya estoy listo ya estoy preparado para el día de hoy enseñarles mi habitación no sea room tour para los cuales busquen ahí vídeos vamos a empezar desde lo menos cool hasta lo más chido el cual es mi setup donde yo grabo así que preparada señora productora que vengan acompáñenme vamos a empezar por el mueble lo más basiquito el día de hoy este pues es mi mueble en el cual guardo las cosas de grabación guardo un montón de temas aquí arriba pues tengo una velita las cuales huele rico huele rico huele huele a fresitas y acá tengo otra velita tengo el celular en cual se llaman a casa pues uno responde y una cosa la cual es para los zancudos señores acá yo sufro mucho con el tema de los zancudos vienen los zancudos y me pican y pues qué es lo que hago de hecho esta madre ya no me pueden picar es que off deep woods traducción ahí tradúzcalo señor editor y pues pusimos una disque iluminación acá para que se vea un poquito mejor iluminación bueno acá de este lado no tengo nada bueno tal vez sí un poco vamos a ver cómo señor ahí métase usted puede no se ve nada es el lado oscuro ahí no tengo nada guardado por el momento pero aquí sí señores tengo una raqueta la cual estas raquetas son para matar zancudos eh mete el dedo para probar jajaja estas raquetas dan como chispazos y pues no es la única que tenemos en la casa tenemos como de todos los colores tamaños y sabores tenemos como unas 20 raquetas para mientras pues les voy comentando aquí para hacer ejercicio hola mostramos ahí cuánto aguantas ahorita por el momento no sé hasta ahí en la mitad para hacer ejercicio tengo un montón de cables medicina cosas importantes y una mascarilla para los tiempos de pandemia y ahí tengo como lo básico tengo una fotica tengo una fotía mía de hace tiempos ahí está mi papi oh qué hermoso tengo una foto mía guardada ahí igualito ve pero mismo lente y acá abajo ya empieza el tema de grabación señores acá abajito pueden ver que pues acá tengo donde venía el micrófono literalmente esto es donde venía el micrófono el que están viendo lo voy a abrir ahí se me agarré ahí se me agarré aquí es donde venía el micrófono el cual utilizo para por casos de blogs así como esto lo compré para hacer blogs también aquí tengo esto esto ya es para después se los voy a explicar es como para protector del micrófono que uso yo uso un blue yeti entonces tengo este el cual es como dicen dead cat un gato muerto esto es un gato que mate y acá señores tengo el anterior teléfono donde grababa videos aquí recuerdo ya no está de nada se le chingó la pantalla pero es el anterior teléfono que tenía donde grababa videos aquí tengo un merjurje un tripié mini tripié para para tomitas una usb y pues acá viene lo chido eh mi carnet espérense que no solo yo voy a estar acá eh nuestros carnets donde estudiábamos anteriormente estaba pelón estaba pelón señores bueno ya han visto mis etapas de pelón aquí tengo mi carnet el cual estaba ahí watchen ahí perito en administración de empresas eh y eso no es nada aquí está la señora productora ¿por qué? pues yo guardame el carnet porque luego se me olvida y que no sé qué yo era el responsable y bueno señores aquí aparte de los carnets que tenía guardados tengo ahí otras otras cositas que utilizo comúnmente acá tengo los juegos GTA el Call of Duty ahorita el Uncharted de la serie obviamente tengo el UFC tengo ahí el God of War Ragnarok que próximamente lo vamos a traer también el FIFA Assassin's Creed Syndicate Minecraft hasta ahí abajo púntale ahí y otros jueguitos los cuales aquí tengo y en la sala tengo más pero hoy es solo room tour de mi cuarto así que no es room tour de toda la casa así que y ahorita vamos por la última gaveta la cual ya no me acuerdo que tengo aquí ah tengo unos cuadernos donde a veces apunto ideas cables HDMI que me dejaron ahí y otro off y otro off mira tengo los lentes épicos aquí tengo esto tengo un estuchito de un cubo Rui que luego se los muestro y pues ahí tengo un cable HDMI por si se chinga uno tengo dos cables HDMI y la señora productora me tiene todavía más cables HDMI tengo una GoPro literalmente estoy listo para hacer vlogs a la bestia ni tan listo que cansado es esto ahora pues vamos a menearnos para literalmente atrás este acá señores literalmente este mueble no existía hace un par de días meses creo yo este mueble me llevó la fregada a armarlo lo armé con mi abuelo lo armé con mi papá ¿cuánto te llevaste armándolo? ¿qué? dos días va ¿cuántos días? dos días también la señora productora estuvo aquí es que se perdía no sabía hey señores los que hagan estos muebles por favor instrucciones más chidas para poder armarlos me pusieron instrucciones de la NASA no sé qué pero bueno gente aquí tengo cosas de mi privacidad o sea tengo la ropa aquí pueden ver vamos a ver ay dios vean como traigo la iluminación de la NASA ahí está mi ropica tengo ahí abajito mis suéteres y también tengo pantalonetas y todo eso lo que bueno no sé si en los videos me lo ponga casi no pero ya me voy a poner más de esos solo cuando solo cuando solo cuando voy a la church aquí tengo mueblecitos esta es de los chones me voy a enseñar mis chones porque no quiero ver sus tangos rojos aquí tengo mis calcetines y este son de gorros de cosas especiales ya ahorita para navidad ya empiezo a usar gorros hay frío y aquí tengo mi ropa y también acá señores encierro a Paco Porros porque Paco Porros es tremendo es tremendoski cuando menos en ti se te va volando y gente si ustedes se portan mal como Paco Porros los voy a mantener encerrados pero en un sota si no dejan su like y si no se ponen buzos porque miren aquí lo tengo no mires a la cámara es que se pone rebelde ahí tengo mi ropica y ahora pasamos hay que ver a qué pasamos así es cierto algo del cual no han visto mi bocina señores esa bocina una joyita esta es cuando pues estoy en modo gym bros y pongo a hacer ahí las cosas vamos a vamos a ponerla ahí a prueba para que ustedes digan uy esa cosa si retumba eh señores ponte ahí ponte ahí vamos a ver ay Dios escucho esas bocinas ese bajo este va a estar un poquito camuflajeada porque yo solo escucho requesón ya 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 pusimos a prueba ahí la bocina si suena si suena ya vieron va pa eso que no mames va ya vaya mucho mucho te gusta a ti también este señores esta es mi bocina la cual utilizo cuando hago ejercicio y me pongo un poquito ahí como les explico un poquito loco vamos con el siguiente punto el cual es mi mueble de atrás este de aquí por acá este mueble de acá pues solo tiene cosas de con quien comparto habitación literalmente este mueble de atrás tiene un montón de cajas si pueden ver ahí arriba es casi lo que se ve cuando grabo solo se ve una parte de él tengo lo típico de mi país tengo un transmetro lo cual si no lo conocen gente es está todo en polvo literalmente lo que si tú no tienes carro tienes que ir a trabajar o no hay parqueo pues te vas en un transmetro cobran un quetzal ahí algún día es el bus de guatemala algún día vamos a hacer un vlog yendo en un transmetro que te parece dejen su like hasta donde nos quiera llevar hasta donde nos quiera llevar aquí tengo una foto con mis primos un recuerdo de Vietnam un recuerdo donde están ahí están mis primos los cuales pues ahí los muestro ahí está ahí ¿dónde están? estábamos en el lirtra de Petapa estábamos ahí pasándola chido y pues ahí compramos esa foto y la puse aquí es un recuerdo que siempre me gusta tener y soy muy en el tema de con el tema de la familia me gusta mantener foticos o cosas así guardadas para recordarlas y me hace y me hace feliz la foto de la señora productora dale carnet bueno aquí gente tengo es ropa de mi abuelo o sea que no la voy a enseñar porque la habitación bueno esta es la cama que estoy hoy en día usando porque antes si se recuerdan cuando empezaba en el tema de YouTube pues estaba de otra manera le enseñaba literalmente la litera que está aquí ¿verdad? entonces ahora duermo acá en la cama que sale comúnmente en los videos y esta es litera dirán Oscar de quien carajos es pues déjame decirte querido amigo que acá literalmente duerme mi abuelo el cual comparto cuarto con él no solo yo duermo y aquí arriba es la cama para las visitas comúnmente es la cama del chamo literalmente no se usa para nada más ahorita porque mi mamá me dijo que se ocupara y lo tienes encerrado en la bolsa ah si el chamo yo lo tengo ahí porque chamo chamo no digas nada cuidado gente si ustedes no se suscriben ahorita mismo los voy a encerrar en una bolsa que esto haya peor ve esta cama es la del chamo la que utiliza cuando comúnmente viene el bro el cual también ha participado en la mayoría de los videos y el cual ha aportado en esto pues acá es donde duerme y cuando no está ¿para qué sirve? para los chunches mis audiculares ahí pongo lo que quiera y pues ahí comúnmente ¿cuántas veces me he dormido ahí arriba en la litera? ¿cuántas? una vez ¿de verdad? ejercicio ahí están mis pesitas ¿de cuánto? son de 7 libras espérate bajo la iluminación ¡guaya! ahí están mis pesos de 7 libras las cuales me pongo a hacer ejercicio ahí y por eso ahorita vamos con el siguiente punto el cual es ¡mis zapatos! jeje vamos vamos bien vamos bien en lo que cabe vamos mostrando las cosas que se necesitan saber aquí tengo mis zapatos los cuales pues obviamente me han comprado y también me han mandado mis primos igual mis chancletas que comúnmente ando en chancletas no me vamos a andar en pantalón ni en zapatos pero hoy por ser el especial 10 mil lo hago por ustedes así que acá el espejo el cual utilizo siempre que edito porque queda literalmente a la par de mi compu la cual ahorita viene el momento que todos estaban esperando el momento de mostrar mi set up así que ¡vamos! y bueno gente ahora si estamos con la parte que tal vez todos están esperando claro que si señores mi set up eso es épico eso es épico pues vamos a empezar de pues obviamente lo más más o menos a lo más chido lo cual es la PC así que de primero tengo mi tripie el cual pues obviamente compré ahí con varicas y ahorrando literalmente ahorrando eso me costó si no estoy mal como unos 200 quexales o 150 quexales ahí va a estar apareciendo la conversión igual ahí ya apareció en las tomas fijo y pues luego tengo aquí las luces y los aros de luz los cuales utilizo para obviamente iluminar vamos a empezar con el tema de el micrófono gente este micrófono créanme que me ha resuelto muchos problemas es un blue yeti un blue yeti normal un blue yeti el blue yeti es uno de los primos es uno de los cuales muchos youtubers en varios tiempos han utilizado como fernan creo que el rubius y muchos han utilizado el blue yeti el cual pues le tengo esto para cuando yo escupo o algo bueno no escupo porque no le vengo y pues acá tengo mi computadora la cual es señores un hp all in one o sea para los que no saben inglés todo en uno esta hp es de ryzen 5 con una tarjeta gráfica integrada el ryzen 5 es de décima generación con 800 núcleos y 30 gigas de ram no no sé la verdad acá está literalmente no sé si ahí me pueden robar información pues esta es la computadora hp all in one 27 tiene 8 gigas de ram es amd ryzen 5 de u o sea como que si fuera una laptop no sé por qué pero sé que se puede cambiar ya investigué sistema operativo tal 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 y etcétera y más cosas que obviamente los que son aficionados a eso saben la verdad aguanta bastante aguanta grabar mientras juego y muchas cosas a las cuales me han resuelto el trabajo gracias a esta pc y gracias a la persona que obviamente me la regaló porque si es algo cariñosa y gracias a eso tengo el teclado al cual es un teclado que viene integrado con el hp igual el mouse que es por bluetooth en general tiene su webcam la cual utilizo para los directos los cuales ahora he hecho todos los viernes y de vez en cuando hago dos a la semana y pues aquí tengo otras cosas mi reloj para ver la hora tengo un cubo rubik de veras señores tengo un cubo rubik el cual yo me pongo a armarlo aunque no lo crean ahí me pongo a hacer mis cosas miren voy a hacer un efecto para que vean una demostración de que si hacerlo quieres crearme el cubo rubik aquí tomamos el tiempo ya aquí ya está medio revuelto vamos a poner acá un cronómetro y pues lo voy a armar ok te parece cronómetro déjenme verlo y iniciamos espérate para que quede ahí iniciar dejamos para acá listo me tardé casi dos minutos dos minutos dos minutos para armarlo ya vieron va tu papi chulo siendo el más crack el día de hoy y bueno señores aquí también tenemos una cosa la cual es un para zancudos para los zancudos si se mete uno se lo quea y luego lo matamos ahorita antes de empezar a grabar maté uno y bueno señores aquí tengo un metro el cual no sé porque tengo un metro ah ya sé y pues ahora vamos por el siguiente paso el cual es mi amante señores llegó mi amante el play 4 el cual no la grabé de atrás es tímida solo yo puedo tocarla aquí arriba tengo pues obviamente pongo mis controles pero aquí tengo la capturadora con la cual grabo bueno no es una capturadora pero es un compartidor de pantalla para el iphone con el que grabo free y con el que hago directos acá tengo mi memoria es de 2 terabyte porque digamos si saben el play tiene 500 gigas y pues obviamente tengo otros juegos los cuales no quiero estar desinstalando e instalando entonces compre una terabyte y ahí pues me sirve para no estar desinstalando e instalando los juegos y acá señores la que hace la magia la capturadora del gato hd60s la cual pues obviamente como les explico acá tiene este cablecito el cual ahí tengo un que un video donde hablo de ella más a fondo un poquito más a fondo este cablecito de acá es el que va a la compu y este es el que va pues obviamente el que captura o sea aquí es donde este cable se la meto por aquí atrás ahora si la puedo mostrar así yo ahora si ahí se la meto o sea este cable ese sería mi play y acá arriba tengo pues casi ya en lo último la televisión la cual están viendo ahí arriba que dice que no está recibiendo ninguna señal ¿por qué? porque no quiere recibir señal y esta señores esta era antes en la cual yo escuchaba música es una radio la cual creo que la podemos poner a prueba también entonces por eso la tengo ahora casi ya no la uso pero este era una cosa la cual se puede utilizar en cine en casa porque si se dan cuenta tengo un montón de bocinas ahí tengo una hasta allá tengo otra hasta allá tengo otra y allá tengo otra la cual allá atrás de todo ese chunchero hay un subwoofer o sea una bocinota la cual servía para el tema de cine en casa pero dirán hey Oscar ¿y cómo va a funcionar con la música hoy en día? pues obviamente es una radio pero yo también tengo mis truquillos ¿verdad chiquillos? acá pues tienen los temas ahí para la TV y aparece tiene el disco la FM o sea la radio se escucha bien se escucha solo que perdimos el control de esto y ya no podemos hacer tantas cosas esta cochinada ya casi ya no funciona porque le quiero dar para volumen y bajó le tengo que tiene su maña tiene que ir despacito bueno gente ahorita vamos a probar el sonido del cual les voy a explicar bueno esto es muy antiguo comparado con hoy en día pues obviamente no tiene bluetooth ya vieron no existe el bluetooth en aquel tiempo pues ¿cómo funciona esto? pues acá atrás ese sí tiene un picasal de hoyos el cual no se muestra ahí pero esto de aquí atrás tiene una entrada la cual es para RCA o sea los cablecitos esos blancos rojos y amarillos pues este tiene lo mismo literalmente aquí atrás tiene un cable rojo blanco y amarillo ahora viene la explicación cuando pues obviamente yo me pasé aquí yo quería tener mi sistema de sonido antes de que pues viniera mi cocina verdad el cual ese cuadradito acá es un convertidor de audio el cual convierte el audio digital o sea esto que va aquí es audio digital a analógico o sea RCA ¿por qué? porque ese audio digital viene desde la tele que está conectada allá atrás y luego pasa a eso el cual se convierte en un audio analógico pero ese audio convierte el sistema de la tele el audio ahí para que obviamente podamos escuchar o ver cosas vamos a poner ahí otra onda y pues vamos a poner a prueba bueno señores ahí no tiene tanto volumen la tele este medio enfócale ahí arriba eh 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 ya viste y bueno gente hasta acá voy a dejar el especial diez mil suscriptores espero que pues obviamente les haya gustado eh aquí les mostré pues un room tour un cuarto tour un lugar donde pues obviamente me la paso trabajando eh haciendo contenido para ustedes y pues lo único que quiero decirles antes de que se acabe este video es primero darle gracias a Dios el cual me ha dado la oportunidad de crearles contenido a todas esas personas que me ven a través de ese dispositivo o en cualquier dispositivo ya sea una televisión una tablet la computadora lo que sea darle gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad me ha dado la salud me ha dado pues esa creatividad para hacerles videos como el que vieron el día de hoy y después darle las gracias a todos ustedes los cuales se han suscrito han visto este video y me han apoyado dejando su me gusta compartiendo comentando este hace dos semanas literalmente éramos 10 mil suscriptores hoy 7 de octubre del 2024 somos casi 13 mil somos 12 mil 971 para que vean ahí en tiempo real y pues eso me pone muy feliz porque estoy cumpliendo el sueño del sueño de niño el cual yo quería lograr esto de ser youtuber miraba muchos y pues me gustaba y hoy en día lo estoy logrando no es algo fácil no es algo al cual ayer subí mi primer video no mi primer video fue hace 3 años y hoy 3 años después estoy haciendo el especial 10 mil suscriptores y espero lograr muchísimas más suscriptores muchísimos más videos locos como este y lo único que les quiero decir gente que para lograr todas sus metas todos sus sueños todo lo que quieran lograr créanme tienen que ser disciplinados porque la disciplina te lleva donde la motivación no alcanza y también con que no tengo techo porque para que vean también aquí sí aquí